Todos los cuadros tienen un cuento, una anécdota que los inspira. Al final de cuentas, el cuento de los cuadros es el cuadro mismo, no hay más. Un cuadro es un cuento, es un recuerdo que cuenta cosas. Yo siento que siempre que me paro frente a un paisaje, lo estoy haciendo desde una ventana muy íntima, que para ponerlo rápido son los ojos. Esas son las ventanas que tenemos. Mi nombre es Carlos Pellicer López y aquí estoy muy contento con esta exposición que se llama Desde la Ventana. La primera visita que hicimos a Cuba, mi mujer y yo, fuimos a visitar el Valle de Viñales, que es una belleza del lugar desde el punto de vista del paisaje. Y de una serie de fotografías que yo tomé con mi camarita, que me acuerdo que las tomaba así verticales y luego fui juntando la secuencia para hacer como seis o siete fotografías y pegarlas. Y un día que las estaba mirando, dije, hombre, yo creo que de ahí se puede hacer un cuadro naturalmente muy apaisado. Y es este y por eso se llama Julia en Viñales. Esos triangulitos rusos, esos son Julia. El origen, por decir así, de este cuadro es un dibujo pequeñito sin terminar del Doctor At. Pero este dibujito en particular, como ya digo, en blanco y negro al carboncillo, como solía dibujar el Doctor At, tiene muchísimo color. Muchísimo color, aunque no lo tiene. Pensé que podía hacer unos estudios sobre este dibujo y al final este es el cuadro que resultó. Le quise poner estos azules tan fuertes y estos rojos aquí abajo para contrastar. Me gusta mucho porque es uno de esos dibujos del Doctor At muy del Valle de México. Estos cuadros, esta serie de cuatro cuadros, bueno, empezando por este, que es un homenaje a Cezanne de tantos paisajes maravillosos que hay de él, este me ha llamado mucho la atención por la composición, porque me parece una composición muy arriesgada desde el punto de vista del dibujo, de partir el cuadro prácticamente casi por la mitad. Eso es lo que yo creo que lo salva, por una mitad y luego, digamos, por dos terceras partes. Esa composición me parece maravillosa. Aquí este es un recuerdo de cuando yo iba a pintar a la Jusco hace unos 40 años por ahí o más y cuando empezaba a llover en la primavera, los árboles daban esos tonos tiernos. Este es uno de esos recuerdos que tengo yo de cuando pintaba aquí en el Valle de México y de pronto en el verano se echaban esas nubes tan luminosas, pero atrás de ellas ya venía el aguacero. Y ahí quise hacer ese recuerdo de una tormenta en el Valle de México. Y este último, muy mezclado de hace muchos años y de un viaje más reciente a Noruega y entonces me impresionaron mucho los bosques tan potentes, tan fuertes y no solamente los que vi, sino los que vi pintados por el genial pintor Munch. Y entonces aquí traté de mezclar esos dos recuerdos. Como decía el gran maestro Orozco, lo que yo tengo que decir lo digo pintando. Y tenía toda la razón, porque lo que uno tiene que decir se dice pintando. Entonces ya está dicho todo lo que yo he podido aquí. Yo los invito a que vengan y repito, porque este espacio es incomparable para exponer. Ojalá se puedan asomar a ver esta obra en este espacio maravilloso. Gracias.